Hola, bienvenidos a un nuevo video amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pureza, este es su canal Cocinando con Pureza Hoy les voy a estar compartiendo cuatro diferentes recetas de deliciosos atoles mexicanos, riquísimos, fáciles de preparar Así que los invito a que se queden aquí Pues bueno, vamos a empezar bien rápido a preparar el primero, este sin duda alguna es uno de mis favoritos Es un rico atole de avena, pero bueno miren aquí en mi ollita ya tengo dos tazas de agua Voy a estar agregando una rajita de canela y me voy a estar llevando esto al fuego para que empiece a hervir el agua Por otro lado les voy a estar mostrando el avena que yo voy a estar utilizando Tengo una taza de avena, bien rapidito me voy a estar llevando esto al vaso de la licuadora Donde vamos a estar moliendo muy bien esta avena Le estoy agregando dos tazas y media de leche Vamos a licuar esto muy bien Y una vez ya que el agua haya hervido, que el canela haya empezado a soltar todo su sabor Ahora sí vamos a estar agregando lo que acabamos de licuar, que era la avena Una vez ya aquí vamos a estar agregando la leche necesaria En este caso yo voy a estar agregando más o menos tres tazas de leche Voy a estar agregando un chorrito de vainilla, es esencia de vainilla Esta le va a dar un sabor bien bien rico Y para endulzar este atolito a mí me encanta agregarle la lechera o también conocida como leche condensada Y aquí obviamente ya es el gusto dependiendo que tan dulce ustedes quieran el atole De igual forma amigos si no les gusta tanto la lechera o leche condensada También se puede agregar el azúcar regular Aquí nada más vamos a estar moviendo constantemente Para que esto empiece a espesarse y empiece a tener esa textura de atole Déjenles menciono también aquí, aquí ya todo depende del gusto de cada persona Si ustedes quieren más líquido el atole o quieren que esté más espeso Como ustedes gusten pues ya le van a ir agregando la leche necesaria Una vez ya que hierve eso, pues ahora sí es momento de servir Y acompañar con unas galletitas, con un rico pan, este delicioso atole Que está riquísimo sin duda alguna Intenten hacerlo, estoy segura que les va a gustar Y pues bueno, bien rapidito nos pasamos al segundo atole de nuestro video Es un rico atole de guayaba Y amigos yo no me voy a estar complicando la vida Yo tengo este sobrecito de maicena atole tradicional Sabor guayaba, súper fácil de preparar Simplemente voy a estar siguiendo las instrucciones del sobrecito Aquí en el fuego ya tengo lo que vienen siendo tres tazas de leche Aquí las voy a estar dejando para que empiece a hervir Mientras tanto yo me voy a estar regresando a preparar este sobrecito Es como un tipo harinita Vamos a estar disolviéndolo muy bien en una taza de leche La leche está fría, simplemente aquí la vamos a estar agregando Y voy a estar moviendo constantemente Para tratar de que no tenga nada de grumos Para tratar de que este atole, esta maicena se disuelva muy bien Y pues bueno, una vez ya que terminamos de hacer eso Nos vamos a regresar a nuestra olla donde tenemos las tres tazas de leche Esta ya hirvió Así que es momento de agregarle el atole que disolvimos Para que esto empiece a agarrar textura Y empiece a hervir muy bien Vamos a estar moviendo constantemente Cuidar de que no se nos vaya a quemar, a fumar, a pegar Como ustedes quieran llamarle Para endulzarlo simplemente vamos a estar agregando azúcar de la regular Y obviamente esto ya va a ser dependiendo del gusto de cada persona Vamos, como les digo, simplemente a estar dejando que esto empiece a espesarse un poquito Como pueden ver aquí ya está agarrando la forma de un rico atole Una vez ya que hierve muy bien Es momento de servir nuestro riquísimo atole sabor guayaba Sin duda alguna amigos este atole es uno de los más fáciles Hay muchos sabores Pero este de guayaba sin duda alguna también es uno de mis favoritos Y ahorita que hace frío amigos cae muy muy bien Son bien ricos de verdad Yo sé que aquí en Estados Unidos pues sí existen Obviamente en México también No sé si en otros países pues también sean fáciles de encontrarse Pero ojalá algún día puedan lograr probarlo y prepararlo Y pues bueno vamos ahora a la tercera receta del video Es un riquísimo champurrado Una bebida bien típica de México Vamos a estar necesitando una tablilla de chocolate Un piloncillo y una rajita de canela Nos vamos a pasar a el fuego a la estufa donde ya tengo dos tazas de agua Aquí vamos a estar agregando lo que viene siendo los ingredientes que les acabo de mencionar Que es el piloncillo, la tablilla de chocolate y la rajita de canela Vamos a estar dejando esto aquí para que empiece a hervir Ahora nos vamos a pasar a otro sartén Donde vamos a estar tostando una taza de harina más seca Esta es la harina que uno utiliza para preparar tortillas de maíz Aquí vamos a estar moviendo constantemente No queremos que esta harina se nos vaya a quemar Solo queremos lograr un color bronceadito De unos dos a tres minutos va a ser más que suficiente Esta harina amigos lo que nos va a estar ayudando Es a darle esa textura que el champurrado necesita Aparte pues obviamente le da sabor Pero miren ya el piloncillo, el chocolate ya se disolvieron muy bien Ya esto hirvió Así que es momento de agregar dos tazas de leche Vamos a empezar agregando dos tazas de leche La leche está fría Simplemente la vamos a estar agregando aquí Para que empiece a incorporarse con todos estos ingredientes Que están aquí en nuestra olla Por lo tanto nos vamos a estar pasando a disolver la harina Que teníamos ahí en nuestro sartén Aquí tengo otra taza y media de leche De igual forma está fría la leche Vamos a estar agregando la harina del sartén La harina de maíz Y vamos a disolverla muy bien Vamos a estar mezclando a tratar de que no tenga nada nada de grumos Y una vez ya que la leche empieza a hervir Obviamente aquí yo ya le estuve bajando totalmente el fuego Pero ya hirvió muy bien Entonces vamos a estar agregando Lo que teníamos ahí en nuestra tacita La maseca disuelta en la leche Se la vamos a estar agregando aquí Yo amigos ya no voy a estar endulzando Porque el piloncillo es dulce La tablilla de chocolate pues obviamente es dulce Para mi gusto ya está perfecto Pero aquí es el momento Si ustedes quieren endulzar Aquí le pueden agregar una poquita más de azúcar Para endulzar obviamente al gusto Aquí simplemente vamos a estar mixteando Moviendo muy bien Para que se disuelva completamente la maseca Y pues bueno obviamente para que empiece a espesarse Si sienten que necesita un poquito más de leche Le pueden agregar Obviamente ya como les he mencionado en cada una de las recetas Esto ya es al gusto Que tan espeso ustedes quieren sus atoles Una vez ya que hierve Pues como pueden ver aquí El rico champurrado está listo Es hora de disfrutarlo Y pues bueno ya por último Vamos a estar preparando un riquísimo arroz con leche Y para esto vamos a estar necesitando una taza de arroz Vamos a necesitar una latita de leche evaporada Y para endulzar vamos a usar leche condensada Nos vamos a ir bien rapidito a la estufa Donde ya tengo dos tazas y media de agua Aquí tengo una rajita de canela Y vamos a estar dejando que esta canela Empiece a soltar todo su sabor Que el agua empiece a hervir Una vez amigos ya que pasa eso Vamos a estar agregando nuestra taza de arroz Vamos a dejar que empiece esto a hervir obviamente De vez en cuando vamos a estar moviendo Porque pues no queremos que nuestro arroz se pegue Entonces si vamos a estar checándolo de vez en cuando Yo le voy a estar dando unos 35 minutos más o menos Para que se consuma muy bien el agua Una vez ya que el agua se haya consumido Agregamos la lata de leche evaporada Y también vamos a estar agregando 3 tazas de leche de la regular Para endulzar este arroz con leche A mi me encanta utilizar la lechera O también conocida como leche condensada Esto ya es al gusto dependiendo obviamente Que tan dulce uno quiere el arroz con leche De igual forma si no quieren utilizar la leche condensada Se puede endulzar usando el azúcar regular A mi también me gusta agregarle una poquita de canela en polvo Eso le va a dar un sabor muy muy rico Así que si se las recomiendo Y aquí amigos ya simplemente vamos a estar moviendo constantemente Hasta lograr que esta leche hierva muy bien Y pues bueno amigos una vez que esto hierve muy bien Este arroz con leche ya está más que listo Es hora de servir y que mejor que acompañarlo con un pan dulce Con una galletita o incluso así solito sin nada Pues bueno se disfruta demasiado Así que aquí yo les dejo esta otra receta de este delicioso atole Espero se animen y preparen alguno de los 4 atolitos Que les estuve compartiendo el día de hoy Aquí en California hace demasiado frío Así que yo los animo a que lo preparen Y también los animo a que me digan cual fue su favorito Déjenme en su comentario aquí abajito Y pues bueno amigos como siempre Yo les voy a estar dando las gracias Por haberme acompañado en un nuevo video Si no se han suscrito Anímesen, suscríbanse Es totalmente gratis Déjenme en ese like si es que estas recetas les gustaron Aquí los espero en un próximo video Adiós Adiós